Tenía un emprendimiento, tenía un sueño, algo que tenía aquí adentro que yo dije, yo lo puedo hacer. Propias manos y mi conocimiento pueden generarme una finanza con la cual yo pueda sustentar mi casa. Tengan una visión de lo que quieren hacer y de lo que quieran proyectar. Y solitos conocerán. Y vamos a educar a Venezuela con la producción musical y audiovisual. La Casa del Lápiz, wow, tremenda innovación. Es la luz que necesita nuestro país en esta oscuridad, en este momento. La Casa del Lápiz